Dexo GNV Limitada, empresa magallánica especialista en conversión de vehículos a GNC para camionetas, utilitarios y vehículos de locomoción colectiva. Instalación de kits GNC de tercera y quinta generación. Análisis de gases para revisión técnica. Escáner para vehículos a GNC. Conversión de vehículos a GNC en tercera y quinta generación. Nos encuentra en calle Covadonga 242, Punta Arenas. ¡Gracias!